Aprende cómo hacer montajes realistas de tus productos para mostrárselos a tus clientes. Te enseño cómo hacerlo en Photoshop. Abre la imagen en el programa y conviértela en objeto inteligente. Lo que queremos es que el diseño se adapte a los tonos y pliegues que tiene la franela. En esta misma capa vas a ir a Filtros, Desenfoque, Desenfoque gaussiano y vas a desenfocar la imagen. Este número dependerá del tamaño de tu foto. Ahora vas a ir a Archivo, Guardar como y grabar la imagen en formato de Photoshop, al que yo llamaré Ubicación. Una vez guardado el archivo, puedes desactivar el filtro de desenfoque para seguir trabajando. Importa tu diseño sobre la foto, ajústalo y a esta capa le vas a cambiar el modo de fusión de Normal a Multiplicar. Ya tenemos los tonos de la franela. Ahora vamos por los pliegues. Ve a Filtros, Distorsionar y Desplazar. Estos números generalmente funcionan bien entre 10 y 20 según el tamaño de tu imagen. Después de darle OK, te saldrá una opción para elegir dónde se desplazará el diseño. Debes elegir el archivo que guardamos anteriormente. Como por arte de magia, verás cómo el diseño adopta las curvas de la franela y deja de verse de forma plana. Aquí puedes ver el antes y el después. Espero que esto te ayude para mostrar tus trabajos de manera profesional. Y como siempre, gracias por ver.